Y en otro tema, la iniciativa de la ley para la legalización de la marihuana para la recreación y también uso medicinal podría ser presentada nuevamente para su aprobación. La marihuana es el tercer estupefaciente consumido en el país. Muchos jóvenes y adultos la utilizan para la recreación o uso medicinal. Pero, ¿podrá ser legalizada algún día en Guatemala? La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra la Adicción y el Tráfico Ilícito de Drogas, CICATID, establecerá una mesa técnica de trabajo a solicitud del Congreso de la República, con el fin de analizar y evaluar el contenido de una segunda propuesta de ley que legalice el consumo de la marihuana. Dicho sea de paso, el día viernes se llevará a cabo una reunión en las instalaciones de CICATID para comenzar a hacer ese análisis y se ha solicitado a la Secretaría Ejecutiva, a la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas que actúe como relatora del análisis y definir los pasos a seguir en torno a esta propuesta de legalización de la marihuana que hoy por hoy todavía es muy incipiente y no podemos nosotros externar una opinión previa porque, como les repito, todavía está en la fase de análisis esta segunda propuesta de ley. El tabaco y el alcohol ocupan los dos primeros lugares de consumo de drogas reguladas. El cannabis es el número tres. ¿Podría ser el siguiente estupefaciente legal en el país? Al respecto, el Ejecutivo no ha mostrado postura alguna hasta el momento.